Se trata de Catriel, conocido ladrón de la zona que fue atrapado tras adquirir electrodomésticos y hasta una moto con la plata robada. El damnificado tiene 72 años, reside en el casco urbano de Alem. Denunció que entre las 9 del domingo 4 de febrero y las primeras horas del día siguiente, ingresaron a su casa violentando la ventana delantera de su domicilio y le sustrajeron 145 mil pesos. Por las características del hecho y en base a los datos preliminares, la policía estableció que el sospechoso efectivamente compró una motocicleta, un aire acondicionado portátil, una heladera, tres teléfonos celulares, un Smart TV 32 pulgadas, una plancha para cabellos, un modular y mercaderías varias. El valor de lo gastado asciende a casi 80 mil pesos en un solo día posterior al hecho. En la tarde de este jueves, mediante orden de alienamiento del juzgado de instrucción 5 de Alem, se requisó una casa donde se procedió al secuestro de estos elementos y facturas de compras de los mismos. Además, en el inmueble fue detenido Catriel, que ya está a disposición de la justicia.